A los sordajitos se los llevan ya, y al campo de moro para perear, la plaza de Caíra va a la donar, cosita de cera y tira, y a los sordajitos se los llevan ya, y al campo de moro para perear, la plaza de Caíra va a la donar, cosita de cera y tira, y a los sordajitos se los llevan ya, y al campo de moro para perear,